Aleluya Que bueno es el maestro Con que le podré pagar Cuando me vio navegando En el mundo de maldad Excedió su santa mano Él me quiso rescatar Maestro, maestro Oh, maestro Maestro de Galilea Tú me viste Naufragando Como el barco En la gloria Maestro, maestro Oh, maestro 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 de Nazaret No te olvides De los puros No los dejes No te olvides Ayúdame, maestro Ayúdame, maestro Ayúdame, maestro Qué bueno es Jesucristo Que nunca me olvidarán Cuando yo le había ofendido Él no vio mi iniquidad Se mostró muy bien conmigo Pero yo le había ofendido Pero yo le había ofendido Pero yo le había ofendido Maestro, maestro Maestro, maestro Oh, maestro Oh, maestro De Galilea No te viste Naufragando Como el barco En la marea Aleluya Ayúdame, Jehová Santo, santo Aleluya 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 Gracias.